Bueno, ya está con nosotros Carritos Valiente para comentarnos acerca de las mejores escenas de lo que disfrutamos el fin de semana anterior y ahora el viernes de S.N.T. Natural. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué viene vos? Un nuevo capítulo, Carlos. Tenemos un mes, un diciembre atípicamente lluvioso y un poquito va cambiando la naturaleza. Nosotros esto aprovechamos siempre porque estos cambios se dan también con la vida silvestre. Es increíble cómo en lugares donde está seco, hacía 15 días, vienen las lluvias y nuevamente la fauna comienza a activar. Entonces, por un lado buscamos un poco mostrar los diversos ecosistemas, los diversos destinos de naturaleza en Paraguay para invitar a redescubrir nuestro país a los compatriotas. El turismo interno tenemos que levantar, tenemos muchos destinos, hoy están preparados. La mayoría de nuestros pueblos y departamentos tienen posadas bien equipadas para aprovechar en el turismo interno. Y así mismo vamos distribuyendo en cada departamento cámaras trampas, en los últimos remanentes boscosos de la región oriental y en el Chaco. Para ver, segundo a segundo, la actividad de la fauna, que vamos haciendo un monitoreo bien acabado. Estamos viendo en el departamento de Ñembucú, en la zona de la Laguna Verá, la estancia del ingeniero Izazzi, unos ciervos de los pantanos. Es uno de los mamíferos más grandes, el mamífero más grande de los humedales del Ñembucú. Tenemos un lugar fantástico en esa zona de una cadena de lagos increíbles. La flora típica de esos humedales y el yacaré, uno de los reptiles más comunes de la zona. Siempre en actividad, comienza a haber mucha agua y muchos peces, entonces se lo ven en mucha actividad y fácil de filmar. Esta ave es la viudita blanca, cazadora de insectos. Y con la ayuda del dron también hoy estamos obteniendo una imagen diferente, una perspectiva diferente del suelo paraguayo. También recordamos un poquito acá un viaje que hicimos en la reserva Caíra Hué, en Amambay, bien al norte de Amambay, la naciente del río Upané. Y toda la fauna que activa en ese lugar, el martín pescador mediano, que siempre se lo ve expectante ahí para cazar algún pez en la costa del río. Una reserva privada de muchísimo valor, Carlos, esta. El arazarí fajado, una de las aves llamativas de los remanentes del bosque subatlántico. Un poco de insectos vemos ahí, nos explicaba nuestro biólogo, entomólogo Ulst Dressel, el embú toro, que en su gran parte de la etapa de vida está en estado larvario, y ahí vamos consiguiendo unas imágenes increíbles otra vez este año. Este es el mes donde el huiracampano empieza a delimitar territorio y llamarlas hembras. Cierto. Entonces tenemos estas imágenes que son realmente difíciles de obtener, porque el huiracampano es una vez difícil de filmar. Y cantando, ¿verdad? Entonces, se posan siempre en unos árboles de huiracampano, que son su árbol típico. Podemos ver también ahí otra de las aves que no todas las veces se pueden ver. Está el macacito gris con sus crías. Y ahí estamos probando la macacía de Auroim, porque nos da la oportunidad de tener esta herramienta y tener esa perspectiva diferente de toda la naturaleza que aún contamos. Estas imágenes desde abajo, algo desde arriba, se puede observar todavía la gran riqueza natural que tiene nuestro país. Una, como decías vos, una perspectiva totalmente distinta, porque lo que emula el lente de la cámara es el ojo humano. Claro. Pero esto nos permite ver también de qué manera se ve la naturaleza desde arriba. Y esto que fue una incorporación de ese lente natural que nos permitió descubrir tantas cosas que quizás a veces sospechábamos, nos decíamos, pero otra cosa es verla así en imágenes. Exacto. Igual que las cámaras trampa. Ahí vemos acá, esto es a línea recta, 60 kilómetros de Asunción. Estancia Bañez. Cerquísima. Un lugar donde tenemos instalado tres cámaras trampa que segundo a segundo van mostrando la rica vida natural que hay. Asimismo en la frontera con Bolivia, en el Río Negro, en Sporting Patria. Vemos este majestuoso ciervo de los pantanos. Esto está a orillas del Río Negro. Al otro lado, aquel horizonte que se ve es Bolivia. Es el punto más norte del Paraguay, sobre el Río Negro. Y este ciervo está cambiando la cornamenta. Imágenes increíbles del Bajo Chaco que aprovechamos el fin de semana pasado. Atrás de estas imágenes con el desborde del río de Riacho Genés. Vemos cómo desbordan las aguas, se llenan los tajamares y rebosa de vida otra vez silvestre el hermoso Chaco que siempre tiene para ofrecer abundante naturaleza. Si las dos quedan la moneda, ¿no? Para esta región el agua es muerte y para la otra es vida. Siempre es así. El Chaco tiene regiones increíbles. En los medianos del Chaco llueve 60, 70, 80 milímetros al mes. Es un pequeño ecosistema semidesértico que tiene su fauna particular. Y esta es la parte del Chaco húmedo que a mí me encanta. El Chaco húmedo es realmente hermoso. ¿Chaco húmedo que forma parte de qué región concretamente? Comienza desde el río Paraguay hasta la zona de las colonias Menonitas, que es la zona de transición, y comienza el Chaco húmedo. Casi 500 kilómetros más o menos. 400 kilómetros en línea recta. Hay una marcada diferencia de territorio. Qué bueno. ¿Y para este viernes qué tenemos? Seguimos con imágenes de diferentes puntos del país. Estamos un poquito usando nuestro archivo. De alguna manera tenemos un archivo riquísimo que no hemos mostrado todavía y vamos utilizando eso. Carlos, gracias. A vos, Carlos. Nos vemos el próximo lunes. Ahora cerramos el bloque de CNT Natural. Este bloque fue presentado por...